¡Bienvenidos a Yans al canal! Bienvenidos a una nueva noticia en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Verdad que quieres comprar el DLC y no sabes cuál comprar? Muchas veces me lo preguntáis por Twitter, por Instagram, ¿qué DLC me compro? ¿Cuál es el contenido descargable que me puedo comprar en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues Xenoverse acaba de hacer una cosa que es brutal, que es increíble y que os va a permitir probar personajes gratuitos sin necesidad de comprar los DLCs y luego ya vosotros pensáis cuál es el DLC que más os interesa. Ahora, esto es lo que vamos a enseñaros en este vídeo y lo que voy a anunciar. Personajes gratuitos por tiempo limitado, voy a indicar los tiempos, voy a indicarlo todo y así vais a poder disfrutar un poquito de este contenido. Mi nombre es Marc, ya sabes, dale al botón de like, reviéntalo, suscríbete, activa la campanita. ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bien, al entrar al juego, después del Festival de los Universos, vamos a encontrar esta captura que nos dice Los personajes jugables de los paquetes de contenido descargable 1, del 1 al 4, el primer Season Pass, así como los extra pack 1 y 4, están disponibles por tiempo limitado. No dejes escapar esta oportunidad para probarlos. Festival de los Universos, Sala de los Universos, esto es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que los personajes van a estar disponibles. Ahora voy a indicar los tiempos. Bien, Saiyans, os voy a indicar los personajes que están gratuitos del 12 al 19 de octubre de 2023. Todos estos personajes los vais a poder jugar en Dragon Ball Xenoverse 2. Por eso es que muchos me estáis escribiendo y me estás diciendo Marc, no he comprado los DLCs, pero me están apareciendo personajes que yo no he comprado. Eso es porque aparecen gratuitamente del 12 al 19 de octubre. Los siguientes personajes jugables gratuitos que vais a poder probar son por una parte Frost, por otra parte Kaba, por otra parte el dios de la destrucción Champa, por otra parte Bados, Goku, Black Rose, Zamasu, Bojack, Super Saiyan God Bejito, Fuset, Zamasu, Meijin Buu con Gohan absorbido, Davra, Davura, Android 13, Tapion, Goku Ultra Instinto, Jiren, Android 17 de Dragon Ball Super, Fu, Super Baby 2, Kefla en modo Super Saiyan, Broly, Full Power Super Saiyan y Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta. Estos son los personajes que vais a tener gratuitamente, además de un login bonus del 12 al 19 de octubre en Dragon Ball Xenoverse 2. Estos son los personajes que vais a tener de forma gratuita. Os van a aparecer en el juego sin más, os va a saltar un anuncio, vais a poder jugar, probarlos, disfrutar, recomiendo que los probéis, que disfrutéis, porque estos personajes los podéis comprar a través de DLCs y si alguno o varios os gustan podéis decidiros por comprar DLCs o simplemente jugar con ellos de forma gratuita. Yo me tengo que despedir porque el vídeo no da para más, no vamos a probar los personajes porque ya lo hemos hecho en todos los DLCs, ya lo hemos probado en todos los DLCs, pero quería avisaros de que los personajes están gratuitos. Correr la voz, darle al botón de like, suscribiros, Instant Gaming para juegos muy baratos en el canal. También tenemos el canal secundario oficial donde estamos siguiendo la serie de Spider-Man que os está gustando muchísimo, la serie de Assassin's Creed Mirage, se viene la de Spider-Man 2 y noticias de videojuegos y consolas que estáis siguiendo muchos, así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.